El laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford esperan producir para el otoño de este año la próxima generación de vacunas para el COVID-19 que protejan contra las nuevas variantes del virus, así lo dijo el miércoles la farmacéutica británica. Consultados sobre cuándo podría producir AstraZeneca una vacuna para hacer frente a las nuevas variantes, el jefe de investigación de la firma, Mene Pangalos, dijo que lo más rápido posible. Destacó que trabajan a marchas forzadas y que ya hablan no sólo de las variantes que se deben producir en los laboratorios, sino también de estudios clínicos que se deben de realizar. Agregó que su objetivo es intentar tener algo listo para el próximo otoño boreal, pretendiendo que las sustancias se encuentren listas durante el año.